Zapopan es la ciudad de las niñas y de los niños porque su gobierno está al pendiente de cada una de sus etapas, destacó el presidente municipal Juan José Frangé al rendir su primer informe de actividades. En temas de generación de empleo, dijo que en la ex Villa Maicera se crearon más de 30.000 de manera formal durante los últimos 12 meses. En obra pública e infraestructura anunció una inversión millonaria para mejorar el entorno urbano. Frente a autoridades municipales, estatales y federales, el alcalde dijo que hará de Zapopan la mejor ciudad del estado y de todo el país. El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, reconoció y felicitó al presidente Juan José Frangé por las acciones realizadas durante su gestión y se comprometió a seguir trabajando de la mano para el bienestar de las y los zapopanos. Y la ruta de trabajo no se detiene. Hoy se hace este ejercicio de corte de caja y tenemos que estar ya pensando en lo que sigue. Sin duda es para nosotros una altísima prioridad dejar resuelto al final de nuestras gestiones, lo he platicado con Juan José, el tema del abasto de agua para Zapopan y para la ciudad en general. Carlos Luevanos, Jalisco TV Noticias.